5,8 empezamos a bajar, mira, milla 5, tenemos que estar a 2060 Vale, milla 5, estamos a punto de llegar, 2060, vamos un pelín por abajo Venga, milla 4, 1740 Fuera, maravilloso Espera, 1700, milla 4, vamos un poquito bajos ¿Bajos aún? Milla 3, 1420 Estamos ahora en la milla 4, ¿vale? Milla 3, 1420 Ya está centradito ahí con el GPS 1420, ahora nos queda media milla Venga, milla 2, 1160, estamos mil sobre el terreno ¿Quieres full flap? Full flap, speed check, full flap selected Full flap, voy a quitar hasta luz, tío, porque no veo ni hostia Bueno, milla 2, 1100 Estamos a 500 para mínimos Sí Milla 2, 1100, muy bien Pues nada, ahora seguimos bajando hasta mínimos, estamos a 100 para mínimos Rango inside, tío A las 12, ¿vale? A las 12, ¿vale? Maravilloso Maravilloso Approach en mínimos Bueno, ha ido justito, pero ha ido, tío Uy, ahora lo perdemos, casi A before landing check list no hemos hecho, pero te la digo ya Landing gear down, 3 greens, ¿confirmas? Confirm Flaps are full, draw a piece of green Props, 5.3 grand landing Speed of high, landing lights are on Bleed on Radar off Autopalo y a bumper disconnected Before landing check list completed y estás a Bill Red. Muy bien. Minimums landing. Landing, sí. Gracias.